Mientras la luz Se lava la cara Tu beso escapa Y se pega en mi Bota mi mente como Corucholata En mi pellejo se tu cuerpo Es fin Guardé mi amor para ti Lo tuve siempre Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Un regalo de amor Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Nos tenemos los dos Oh si Somos las ruedas de la bicicleta Que a ningún lado Solas pueden ir Y nuestro amor es como Una galleta De chocolate para compartir Una mitad para ti Y yo la otra Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Un regalo de amor Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Nos tenemos los dos Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Para ti, para mi Un regalo de amor Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Nos tenemos los dos Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Un regalo de amor Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Nos tenemos los dos Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Un regalo de amor Oh si Corazón de bombón Para ti, para mi Nos tenemos los dos Oh si Corazón de bombón Oh si Corazón de bombón 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 Oh si